Invocadores, los invito a conocer G2A o G2A para los amigos, la página, el marketplace más grande del mundo del gaming donde encontrarás todo lo que necesitas para poder disfrutar de tus mejores sesiones de gaming desde videojuegos hasta el mejor software, todo con los precios más increíbles del mercado y si utilizas el código LABS tienes un suculento y sukiestruki cashback, así que ya lo sabes, link en la descripción de este video ¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video muchachos, ¿cómo están? Oigan, esto es como volver a grabar Caster Pobre, ¿cuántos años que no aparece un capítulo de Caster Pobre en este canal? ¿Y por qué vamos a grabar un Caster Pobre? Porque tenía otro video, pero estoy con una marca y no me lo autorizaron entonces tengo que improvisar, ¿qué mejor que improvisar que continuar con la saga? The Saga Continuous, amigos míos, Faker está en modo entrenamiento, en modo habitación del tiempo con Nico encerrado intentando mejorar en el League of Legends para volver a carrear a los mancos indecentes de la dinastía problemas para Tito Faker, cuidadito con el aire, cuidadito con el yone cosa importante, cosa bien dicha este video, amigos míos, estos highlights pertenecen a un canal que se llama Pro Play Speak el link va a estar en la descripción de este video créditos a ello, no tengo acceso a cómo revivir repeticiones de Del CK, perdí, perdí la cuenta perdí la cuenta, así que no hay otra forma así que, bueno, si les gustan estos videos dejen su like, podemos revivir esta serie aunque yo creo que esto es cosa del pasado y así es que somos gente moderna gente moderna, pero bueno, es interesante ver cuál es el nivel que está teniendo Faker qué tan fino está desde el aspecto mecánico si es que realmente esta lesión lo ha afectado o no eso es lo que tenemos que averiguar y vamos a ver cómo está con Nico uno de los personajes probablemente más en meta actualmente en el carril central problemas para Faker llega Dolby, llega Dolby primera sangre para el gran Dolby amigos míos, Faker quien recibió el asedio del yone pero que finalmente no pudo concretar asesinato lo importante es que Faker se salva se lleva una asistencia y observen como mi compadre buildea una pequeña ventaja de minions 19 contra 6 ojo, las transiciones no son mías son de este canal así que si se va todo a negro no se asusten es los efectos que el muchacho le coloca tampoco nos vamos a poner exquisitos acá si le estamos pidiendo prestado como se dijera el highlights pero todos los links están acá abajito aquí está el yone amigos míos con intenciones agresivas vamos a ver si los puede agarrar a Faker no se compró la del clona Faker va a tener que ir a la ejecución bajó la torre tuvo que retroceder tiene que contar Faker hasta 10 llega a los super súbditos se va a sumar el yone Faker tiene que comprar la mayor cantidad de tiempo posible para la ejecución se lanza esquivó el daño esquivó el daño es que Faker es un pinche genio no no lo alcanza a esquivar el yone le pegó si no era algo gente para extraporarnos igual no se le nota la lesiona no se le nota Faker está en hilo de diamante pero porque realmente no ha jugado partidas rankers esta temporada y las que ha jugado creo que las agarró en esta season nueva mitad de season este invento raro que hizo Riot Games a mitad de temporada pero lo importante es que a ver en el fase de líneas contra un yone que ojo a ver seamos prudentes Nico es un buen personaje para el líder contra el yone no es el mejor pero es uno de los buenos magos en el carril central y Faker lo está aprovechando observe la diferencia de súbditos 34 versus 9 realmente buenísimo ahora lo que tenemos que ver es saliendo de la fase de líneas es cómo están las mecánicas cómo están los reflejos en las batallas de equipos eso es lo que tenemos que ver hubiese sido ideal que esta partida hubiese sido con una Leblanc o con un campeón como decirlo un poquito más mecaniqueado pero a ver la Nico es un campeón mecaniqueado también si no pregúntenle a Crying pregúntenle a Rookie que todos los fines de semana en la LPL le sacan brillo hay nervios de acero por parte del yone le cancela al backfaker excelente abajo tenemos double kill para un desgraciado ahí vimos un poquito de la fase de líneas y ahora atentos con Dolby que seguramente le va a hacer el ganqueo a Faker y por eso no era Faker era una sucia enmascarada no le salió mal le salió mal se quedó corto de daño el yone amigo mío se acaba de dar vuelta el juego se dio vuelta el League of Legends se soló a Faker se quedó corto de daño a Faker marcador personal de 2 a 0 a ver si viene la venganza va con todo sobrelace Juan y buen daño llegaba el portazo no termina conectando fisura glacial a ver si lo mata a Faker un básico no puede ser si le escapa la kill al sempiter no a la leyenda al mismísimo Faker se le escapó la kill pero no importa amigos míos todavía hay talento va de minion lo agarraron eso sí no pudo baitear como minion lo agarraban a ver con la lucha Ander Hiraldo es 1 3 para 1 creo que es esto lo van a matar a la Sejuani no tiene como salir skill para la Kindred Faker que no Faker se llevó el asesinato ahí con un básico ponzoñoso con un básico medio ladrón están las cosas a ver si Faker busca el Daiveo bajo la torre no no simplemente lo quiere molestar le sigue llevando una gran ventaja de súbditos demasiada ventaja de súbditos a ver Faker busca el milagro si le escapa uy se lanzaba el Johnny con todo viene la Kindred también están campeando a Faker ahí se comieron el hielito atentos con esto Faker no sabe qué hacer si va o viene si hace una play busca el milagro mata lo mata lo mata lo mata el Johnny y se podrá escapar o no si se escapa es un genio llega el permafrost llega el hielito se complica se va a morir kilo para el equipo para el equipo azul se complica la partida para Faker continuamos invocadores porque en el carril central en la línea de Faker le están dando de todo al pobre Draven a ver si lo matan tiene que quemar recursos lindos hachas giratorias Faker con el TP me vuelvo loco no no es Faker no no es Faker si es Faker es Papi Faker acaba de llegar limpiar perfecto va a matar a la caixa lindos como baitea como juega de 10 de 10 10 puntos y abajo la torre Faker con fe double kill para el Saint Peter no está de vuelta amigos míos si está en la habitación del tiempo está estrenando como nunca está viajando al planeta Namekusei en la nave que le hizo el papá de Bulma y ahora va de Doctor Mundo la parte inferior del mapa lindo como lo agarra lo agarra chanchito se viene la definitiva viene el Johnny yéndose para atrás se pasa de vegano si se la come de gratis Faker va a realizar el vaqueo oye peola el vaqueo de Faker disimulado un logo prácticamente un cartel publicitario lo que aparecía del vaqueo de Faker acciones del guerril central el equipo azul recupera buen combo buen combo atento si cae el Draven cae mucho daño creo que el que se va a morir es el Brown sigue pegando uy cayó Dolby hay problemas pega bien la Kaisa el Draven sigue con vida el Draven los ajustiza a todos otro más para el Draven llega Tito Faker llega a buscar algún asesinato también se va a morir su compadre pero Faker quiere kill Faker quiere sangre Faker quiere la muerte igual no pega una Q pero no importa Faker te queremos amigos ahí se le notó un poquito oxidado no sé si yukeaba muy bien el Jax pero Faker no le pegó una Q ni por si acaso Faker en modo clon que está busqueando esta mejora del varón rota todo el equipo rojo la cazadora del vacío que conectó atentos con que se pueda lanzar la Kaisa Faker en persecución de la Sejuani baitea con el cloncito perfecto agarró a la jungla esta team agarraron a Faker el Jone uy cuánto pega Faker Dios mío está entre medio de todo no sabe qué hacerse viste cronómetro a ver si sale con vida de ahí Faker está un perfecto el limpiar es mejor por parte de la Kaisa sigue pegando la Kaisa se impone la Kaisa termina cayendo y es un triple K le para al Draven y Faker amigos míos que vio ir vergazos vio cómo se lanzaban unos a otros no tuvo mayor participación o sea tuvo mayor participación no pudo rascar más asesinatos eso es lo que quiero decir igual el Draven está escapado va como Minion a ver si baitea como Minion va como Minion Faker se desata la pelea ahí viene ahí viene como Minion ustedes lo están viendo se va a lanzar esta fue buena esta fue buena esta fue la baitadita de Minion legendario el Draven que aprovecha es doble asesinato comienza a pegar el mundo comienzan a pegar todos los jugadores del equipo rojo y van por más cae la Sejuani amigos míos tuvimos doble kill para Faker que hizo la mítica la legendaria la prohibida la del Minion 17 a 29 se acaba la partida acá se acaba la partida acá estamos en Corea aquí nos andan con weasa aquí se termina la partida Faker ponía el clon para que tanqueara la torreta que se comienza a exterminar el Jaxi se lanza solo contra el mundo Faker que se centra en ganar la partida para subir un poquito de hilo ya le está pegando desesperados van por la kill la promo la promo la promo Faker que se lleva un asesinato más está en racha y puede pedir otro el Draven que lo justicia van bajo la torreta bajo la fuente misma lo que pega el Draven mamita querida ¿por qué no lo traemos para All Night? 17 a 32 amigos amigos Faker está en la habitación del tiempo se nota de qué manera dejen su like los quiero mucho cuídense chau chau besito